¡Ahhh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Gracio! Espérate, un momento ¿Qué te... qué te... qué te... ¡Ah! Pero... ¿Por qué me... pero por qué no te caíste al vacío? Pues porque estamos... estamos ya en el mundo de Minecraft de 2D ¿Cómo que 2D? Pero si yo me veo perfectamente en 3D No, 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 2D, 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 2D2 Dos, o sea, dos, ¿y el D de qué es? El D es de... dimensión, 2 Ah, 2D, 2D, pues sí, pues por eso se llama 2D, tonto, pero... ¡No, claro! Dijiste que dos bloques Pues no, porque son dos bloques también, cuadra todo, es 2, 2, 2 A ver, pero, 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 si es de 2D, ¿cómo es algo de aquí? ¡Pancracio, estoy encerrado! Pues muy fácil, tenemos que picar hacia abajo y conseguir materiales ¡Ah! O sea, que quieres hacer una competición A ver quién se va antes del mundo de 2D, ¿no? Eh... bueno, no dije eso, pero sí Vale, pues tengo una cueva, tengo una cueva ¡Hasta luego! ¿Cómo que tienes una cueva? Mira, para mí que todos nos llevan a trapa No, no, hay una pedazo de cueva aquí a los míos Es que justo he caminado hacia adelante y me encontré una cueva Mira, ven, 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 ven Mira, hay un pescado ¿Pescado? ¡Yo quiero un pescado! ¡Dame el pescado! ¡Mira, mira, mira! Que hay una cueva enorme, mira, acércate, acércate ¡Acércate! ¡Acércate! ¡Acércate ahí! ¡A ver! ¡Qué! ¡Mira! ¡Tengo el pescado! Ya iba a gritar que se me iba a caer al vacío Vale, vale, me voy a coger mi maderita Porque has cometido un error tirándote tan rápido, Pancracio Porque no tienes madera A ver... ¿Qué no? ¿Cómo crees que salí? ¡Qué rápido ha subido! Acabo de flipar A ver, me voy a coger un poco de madera lo primero Y decirte, Pancracio Que te reto A ver quién es el primero en construir un portal al nether Para intentar cambiar de dimensión E intentar salir del Minecraft 2D ¿Vale? Pues déjame decirte que yo voy a ganar Porque yo soy el más pro A cambio tú eres un tonto Bueno, sí, pero ¿y eso? ¿De qué vas tú, hombre? ¿De qué vas? ¿De qué vas? ¡Oh, madera! ¡Masqueros! ¡Oh! ¿Qué me pega? ¿Qué me pega? ¿Qué me...? Ah, me estaba pinchando por esa madera ¡Para! ¡Mira, mira! ¡Qué me madera! ¡Pedazo asqueroso! ¿Por qué hace daño esta hierba? ¿Esta hierba qué es? ¿Esto qué es? ¿Tú sí juegas Minecraft, Kiron? ¡No! ¡No sé qué carajo es eso! Vale, me voy a hacer un pico Me voy a hacer un pico Me voy a bajar de minera Pero es que es un arbusto de vallas Que te da comida, tonto Ya, pero es que no tiene vallas Yo no veía las vallas A ver, voy a poner Sí, ya me las comí ¡Oh! ¡Se hace de noche, Pancracio! ¡Van a salir bichos! ¡No, no, no! ¿Cómo que van a salir bichos? ¡No! ¡Nada de bichos! Porque yo soy alérgico a los bichos ¿Cómo que van a salir bichos? Y como salgan bichos ¡Vamos a tener problemas! ¿Vale? Vale, mi agosto No, yo no quiero tener problemas ¡Eh! ¡Un creeper! ¡Un creeper! ¡Cuidado de la vida! ¡Ah, cuidado! Vale, vale, vale Me voy a hacer ya Mis herramientas de piedra Vale Madre mía, Pancracio ¿Pancracio? ¡Pancracio, estás en problemas! ¡Ah! ¡Sí! ¡Pancracio! ¡Aslotad! ¡Pancracio! ¿Pancracio? ¿Te has vivo? Ah, te veo Te veo, Pancracio Mira para abajo ¡Ya, ya, ya, ya! Pero necesito ayuda ¡Un creeper! ¡Ah! ¡Qué susto! ¡Ayuda! ¡No! ¡Ah! ¡Pancracio, ayuda! ¡Ah! ¡Pancracio! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! ¡No puedo llorar! ¡Estoy a un corazón! ¡Estoy a un corazón! ¡Ah! Vale Estoy vivo Tengo medio corazón A ver ¡Me trajiste! ¡Me trajiste a la muerte! A ver, a ver Tenemos un problema, Pancracio He perdido mis objetos Y los necesito recuperar A ver ¡Ay, no! ¡Esto no era! ¡Miércoles! ¡Ah! ¡Ah! ¡Hasta luego! ¡Hola, Pancra! ¡Ah! ¡Qué estoy medio colocado! ¡Desgraciado! ¡No me batéis! ¡Ah! ¡Cuántos metros! ¡Mis patas! ¡Hijo de la cola! ¡Para! ¡Para! ¡Vamos! ¡No! ¡A la madre! ¡No! 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 ¡Mis costas! Vale, 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 vale ¡Uy! ¡Pero que haz! 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 Vamos a intentar recuperar todo En cuanto coja mis cosas Te devuelvo las tuyas ¿Vale? A ver Vale Vamos a ir por aquí Vale Que por aquí no hay bichos ya ¡No abras! 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 ¡Mis cosas quiero! ¡Poncate! ¡No! 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 Cierra, cierra, cierra Vale, ahí está Cerré ¡No! ¡Miro que haz! ¡Asqueroso! ¡Ha sido culpa tuya! A ver Pero que es culpa mía Ni que nada Tonto Yo voy a intentar Volver a mis cosas ¿Vale? Mientras tú consigues volver por ahí Y cuando coja mis cosas Puede estar de ir ¿Eh? ¿Pero es que te has precipitado A brindarle al zombie? A ver Yo no me he precipitado a nada El que se precipita es tonto No, te has precipitado tú Abriéndole ahí la puerta al zombie Que nadie lo había invitado a la fiesta A ver Vamos a romper esto por aquí ¿Dónde carajo está la cueva? Que no la encuentro Vale, Pancracio ¿Puedes pasar? ¿Te abro? ¿Quieres que te abra? No te preocupes Ya tengo tus picos y tus cosas ¿Cómo? ¿La cueva está bajada? ¡Claro! ¡Claro! ¡Mentira! Estoy bajando, Kiron Estoy bajando Tengo la madera suficiente ¡Eres un tramposo! ¡Eres un tramposo! ¡Se llama ser inteligente! ¡Se llama ser tramposo! Al menos yo tengo tu madera Nos hemos intercambiado los objetos Yo tengo más madera Porque tenías tú más Así que muchas gracias Te lo agradezco A ver Me voy a hacer una mesita de crafteo Vale Me voy a poner esto por aquí Me voy a hacer un piquito de piedra Vale ¿Qué? Tengo muy poca Tengo muy poca madera ¡Eres un tramposo! Yo no estoy ningún tramposo, Kiron Lo que pasa es que se llama ser inteligente Ser inteligente, ¿no? Se llama ser ladrón Ladrón Ay, pero aquí me quitan las cosas Cuando yo las tengo Más crees Yo te las dejo Claro, ¿cómo no? Pues yo me quedo las tuyas Tonto Vale, vale No te preocupes No te preocupes Que el reto sigue en línea El reto sigue funcionando Y a ver quién consigue primero el portal A ver Voy a coger el calvoncillo Sí, hombre ¿Cómo que ya lo tienes, hombre? A ver Claro Voy a hacerme un hornito Por aquí Perfecto Un hornito ricolino Y me voy a llevar la mesa de crafteo Porque estoy algo escaso de madera Así que me voy a llevar la mesa Cogecito, Quirón De verdad Que este es muy escaso de madera La situación está muy difícil hoy en día ¿Sabes? ¿Por qué será que estoy escaso de madera? ¿Por qué será? A ver Pues porque eres un asqueroso No Tú eres un tramposo No, te dije Ayúdame, Quirón Y por estarte riendo Te cayó el creeper Escucho Muchos, muchos zombies No sé qué pasa allá abajo Oh, oh Qué genial Encontré hierro Yo también tengo hierro A ver ¿Dónde está Pancaracio? Que te estoy viendo el name tag No te agaches A ver, a ver, a ver Vale Que quiero ir contigo Que si así Si nos vienen los bichos Sabes, los matamos juntos No, yo no quiero ir contigo Para eso es asqueroso Que somos equipo Bueno, somos equipo No, ya, ya Este equipo se disolvió ya mismo ¿Cómo? Yo no quiero nada No, este equipo no se disuelve Pancaracio Estoy bajando infinitamente Yo también Oye, ¿cuántas capas hay en el mundo 2D? ¿Las mismas que en el normal? No lo sé Pero yo estoy bajando un montón A ver Estoy en capa 43 Ahí va Es que estábamos en montaña Creo, ¿eh? Yo estoy En la 2D ¿Cómo? ¿Ya estás en la caja de los depantes? ¿Pero qué dices? A ver No era que éramos un equipo Pero vas muy rápido Mi equipo va demasiado rápido A ver No, yo voy avanzando rápido Porque si no Estoy Estoy a nada de morir Me necesito ¡Ah, pero qué! ¡Ah! ¿Qué pasa? ¡What the fuck! ¡Ah! Pancaracio ha muerto Spawnió Spawnió Un creeper Un zombie Ahí al lado mío ¿Cómo va a spawnear Un zombie al lado tuyo? Tarado Que sí Que este juego Arriba Arriba está imposible De hacer algo Arriba está imposible De hacer algo A ver Déjame hacer un huequecito ¿Vale? Déjame hacer un huequecito Y si quieres Te dejo que vengas conmigo A ver ¡No me persiguen 50 Enderman! Voy a hacer esto Vale Me voy a hacer una mesita De crafteo Mientras tú mueres ¿Vale? Me voy a craftear Otro piquito ¡Madre mía! ¡No tengo madera! ¡Se me está acabando la madera! A ver Esto por aquí ¿Por qué un señor pancracio? ¡Me quito toda mi madera! Maderita Para mí Y hierrito Para mí también Oye pancracio ¿Estás vivo o estás muerto? Estoy tratando de sobrevivir En este mundo tan ¡Una oveja! ¡Dame comida! ¿Cómo? Yo no tengo comida Tráeme Tráeme comida Tráeme comida Claro hombre Te voy a traer comida Oye Somos un equipo No Los equipos se ayudan Tráeme comida ¿Cómo? Ven tú por ella Que no puedo pasar Todo Tengo un ejército De mulo ¡Mulo! ¡Ay, dame debajo mío! ¡Ay, dame debajo mío pancracio! Ojalá te mueras ¿Cómo? ¿Cómo? Pero, pero Si somos equipo ¿Cómo no equipo? ¡Equipo! ¡Pero menudo equipo! Que le desea la muerte al otro Claro No, no Muy cochino tú Muy cochino Tengo que ganar Vale Supuestamente estoy en capa 12 ya Estoy en capa de los diamantes Pancracio Se aproxima mi victoria Vamos Dame diamantitos Dame diamantitos Que yo confío Vale 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 Voy a ir haciéndome ya armadura Y cosas de esas Porque es que si no voy a tener un problema aquí ¿Eh? Vale Voy a poner por aquí el hornito ¿Cómo vas? Pancracio Cuéntanos Cuéntale a la audiencia ¿Cómo llevas el reto? Muy mal No puedo hacer nada Le pido al destino Un poquitito de suerte No, no, no Y de paso que me dé un pedernal Que aquí graba Y así me hago el mechero ¿Vamos? Ojalá no te dé nada ¡Vamos! ¡Vamos! Vamos que me va a dar el pedernal bonito Me va a dar el pedernal bonito Pedernal en tres Pedernal en dos Pedernal en tres, dos, uno Vamos que estoy visualizando ya el color azul Estoy visualizando ya el color azul Vamos Mira, ojalá te parezca un creeper Confío en que en menos de diez segundos Pancracio Me voy a encontrar diamantes ¿Tú qué opinas? Yo opino que no Mira, mira, mira Atento, ¿eh? Este es un truco que me enseñó mi tatarabuela Diez A ver Nueve Ocho Siete Seis Cinco Tatarabuela, ¿eh? No me falles Cuatro 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 Oye, creo que tu abuelito no te enseñó a contar bien, ¿sabes? Tres What the fuck Se me dio a alguien ¿Qué? Se fue, mira, tabulado ¿Eres? El misterioso sujeto lo ha vuelto a ser ¿Pero esto qué? ¿Pero what the fuck? Misterioso sujeto Oh, santísimo que eres ¿Por qué? Pero 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 ¿Pancracio? ¿Quién es esa persona? No lo sé, Kido ¿Dónde estás? Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo ¡Pancracio ha sido por invocar a mi tatarabuela! Igual es ella Mira, yo no sé Pero dijiste El misterioso sujeto Que siempre no se entra en tus vídeos Igual es ella ¡Me he entrado! ¡Qué miedo! Tengo miedo ¡Pancracio! Es una señal ¡Eso es una señal! He encontrado a Redstone también ¡Oh! Ha sido víctima de una raya ¡Jajaja! Y se fue Y se fue El misterioso sujeto Adiós El misterioso sujeto ¡Hasta nunca! Y si ¡Me manseís! Oye, esto me da muy mal rollo O sea No entiendo nada Y yo no encuentro diamantes Pancracio Estoy a puntito De la desesperación Estoy a puntito De la desesperación Pancracio Perfecto Jace Spawn point En mi cueva He encontrado un montón de oro Pero es que ¿Cómo? Que se ha unido otra vez Pancracio Yo creo que Quiera ser amigo ¿Sabes? Que el pobre No, no Que yo no quiero ser su amigo La verdad ¡Fuera! ¡Fuera bicho! Que no te conozco ¡Hala! WTF Se metió otro ¿Qué? Pero que hay dos ¿Pero esto qué es? Pancracio Ayuda Yo no te puedo ayudar Kiro Yo no sé dónde están Esas dos personas Tan misteriosas ¿Pero cómo es posible? A ver si van a venir por mí No, 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 no Como vengan Me asusto Como vengan Me asusto Voy a poner esto Por aquí Corriendo Las Pluton Clips Se están muriendo Todo el rato arriba Han querido intentar el reto Han querido intentar el reto Han querido intentar el reto Con nosotros Pancracio Kiro Pobre gente ¿Sabes lo que significa eso? ¿No? Pancrea ¿Qué significa eso? ¡Que somos un equipo! No Somos un equipo Somos tú y yo Contra ellos dos Y el primero que encuentra El diamante Pues gana Pero es que no hay diamantes Es que me voy de la vida 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 En cuanto se me acaba este pico Pancracio Si se acaba este pico Yo me voy ya Me voy del mundo 2D Vamos Me tiro por la colina Si hace falta Perfecto Venga Por favor Por favor Tatarabuela No permitas que sonan más personas Sé que ya somos suficientes En el vídeo Cuatro personas Así de repente A ver Venga por favor Por favor Es que no hay diamantes En el mundo 2D ¿Qué pasa? Y estos no paran de morir Ha sido víctima de un zombie Explotado por un creeper ¿Pero qué hacéis? ¿Quiénes sois? ¿De dónde salís? ¿Quién es esta gente? Tú quisiste invocarlos Tonto Pero que yo no quería Que se unieran Yo lo dije de broma A ver más Pero para que Te dije que las palabras Tienen poder Pero es que no me creen Pancradio Es que todo el vídeo Ha sido conspiratorio Es verdad que dijiste eso Que las palabras Tenían poder No te preocupes Que muy pronto Te vas a morir El karma No, no, no Cállate No digas eso No digas eso No digas eso No No te lo permito No te lo permito Se me va a acabar el pico Se me va a acabar el pico Pancradio Se me va a acabar el pico Y antes de que te vayas Quiero decirte Que puedes hacer un click En la izquierda O puedes hacer un click En la derecha Pero tienes que hacer click En alguno Que yo me entero de todo Y si todavía No te has suscrito al canal Pues obviamente Suscríbete Y activa la campanita Adiós Adiós